Entre el 1 y el 8 de junio, la Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián de los Reyes abre la preinscripción y matrícula para el curso 2015-2016. Todas las personas empadronadas en el municipio que lo deseen pueden solicitar formación en este centro, en las disciplinas de música, danza o teatro musical. La formación aquí se puede estudiar por cursos o también está pensada para cumplir un ciclo formativo completo, de manera que se puede comenzar con Música y Movimiento, un espacio dirigido a niños y niñas de entre 4 y 7 años y continuar, a partir de los 8, eligiendo una de las dos especialidades. Hay danza española, clásica y moderna. En música se puede aprender lenguaje musical o elegir entre una gran variedad de instrumentos. Y en teatro musical, los alumnos y alumnas se pueden especializar en canto, dramatización o danza. En esta escuela municipal también se imparten talleres de Urban Dance y flamenco, tanto guitarra como cante y baile. Y se puede participar en distintas agrupaciones instrumentales de danza y coro, tanto infantiles como de adultos. El número de plazas vacantes para el próximo curso se publicará el próximo 25 de mayo, así como el calendario y los requisitos de matriculación.